3 de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellazos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu viras con las nalgas para y las manos cruzas que parezco un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mamá, esto es sin dejanos ver A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la dejan caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperar que me tiré al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellacos Calentamos más que un julio Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte A bailar hasta donde llegaba Shorty, fue la nota Con la noche, pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellacos Calentamos más que un julio Yeah El Rao Rao Alejandro Cantiberio Dímelo que no Dímelo Ñnno tastígala Dale lo que den Lo que den istent castígala Dale lo que den ỉ ideas 43 figure Lore Focats Oof 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 Oof